Bueno, y como tenemos que seguir adelante, yo le voy a pedir al señor director que tenemos unas imágenes y las podemos mandar. Ganadora Nelly Lainez, el Palacio de la Risa, ATC. Recibe Antonio Gazalla. Antonio, bien. Este era el mío. Nelly. Hasta ahora... Hasta ahora el Martín Fierro está en mi casa, no te lo había dado. Me lo habías afanado. Casi te lo afano. Y no, pero es linda esta oportunidad, revivamos como si esto fuera realmente la entrega, así que te doy al Martín Fierro como mejor actriz cómica del año 92. Está muy emocionada, Nelly. Quiero agradecer a los Beatra la gentileza que han tenido. No sé, no tengo palabras. Hablar de la emoción, todo el mundo habla que está emocionado. Yo creo que me desmayé cuando sentí, vi por la televisión. Como estoy con gripe, estaba acostada, vi que vos lo ibas a buscar y yo me desmayé. Así que después me contaron lo que pasó, yo no sé lo que pasó. Quiero agradecer a todas aquellas personas que en un momento tan delicado como el que pasamos mi marido y yo con una neumonía y con la gripe, corrían desesperados sus amigos, Luis, Carlos, Carlitos, todos ellos corriendo a hacerme los mandados, sacarme la perrita, en fin. Y a vos, ¿qué puedo decir de vos, Antonio? No, nada, no digas nada. No digo nada. Nada porque vos te lo mereces. ¡Me tenés podrida, Antonio! ¡Me tengo podrida! Bueno, yo creo que como regalo de casamiento vino Bárbaro también, ¿no es cierto? No, las cosas que dijiste de nosotros, escuchamos. Yo creo que ustedes no están enfermos ni por el frío ni por la gripe. Están haciendo porquerías. Ustedes saben, haciendo porquerías que se ve que hace tiempo que no hacía. Están haciendo por las ganas que tendríamos de hacer porquerías. Bueno. Vos tenías otro Martín Fierro de hace bastante. Sí, pero lo pinté con pintura de los zapatos. Estaba aburrida y lo pintó. No, porque me daba bronca que no tenía laburo. Y entonces un día tenía dorado, que me sobraron los zapatos. Y digo, ¿y este Martín Fierro? Digo, lo podía pintar de dorado, lo encajé todo dorado. Así que yo también tengo mi Martín Fierro de oro. De oro. Está bien. A ver, este también lo voy a pintar de dorado. No, no lo pintes, por un año o dos no lo pintes. Bueno. Bueno, Nelly va a volver al programa, espero. Si no, la vamos a traer acá toda envuelta. Me trajeron, ¿puedo aclarar? Sí. Un momentito, ¿eh? Te vas a... Esperá que tenés el micrófono. ¡Perdá, perdá! ¿Sabes cómo me trajeron? En camisón vine. Pero mostralo a ella. ¡Benzine! ¿Alguien recibió alguna vez el Martín Fierro en camisón? No, nadie. Te vuelvo a cerrar, te vuelvo a cerrar para que no te me resfríes. Sí, para que por lo menos que te dure una semana más. Yo quiero que vayan entrando porque vamos a brindar, así que vengan todos los que hacemos este programa. Bueno, esto me lo puedo dar. Hay unas flores que te traen a Boletti para vos, el Martín Fierro que te lo hice. Vengan, 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 dale. La sexta, muchas gracias, chicas. Gracias. Gracias a Zutep que nos mandó flores, que nos mandó Julia, que nos mandó el pan dulce, la colorada. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, brindemos, dale que no hay tanto tiempo. Chicos, felicidades para todos. Muchísimas gracias. 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 Felicidades. Nosotros seguimos. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Muchísimas gracias. ¡Bienvenido por el corte! Brave Guy Lombi tuvieron el agrado de auspiciar este bloque del señor Antonio Gazaya.